Bienvenidos y bienvenidas a este primer podcast de entrevista de Carta de Libertad. En esta serie de podcast podréis escuchar las entrevistas íntegras que realicemos a personajes del mundo del fútbol. Serán entrevistas en profundidad en las que repasaremos la carrera del entrevistado además de intentar ahondar en su faceta más personal. Y ahora, tras esta breve introducción, vamos con la primera entrevista. Hoy entrevistamos en Carta de Libertad a Jofra Mateo González, exfutbolista profesional formado en la cantera azulgrana, el cual militó en el FC Barcelona, Mallorca, Levante, Español, Murcia, Rayo Vallecano, Valladolid, Girona y luego en la India, en el Atlético Colcata y en el FC Goa. Muy buenas Jofra, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, encantado. Empecemos por tus principios Jofra. ¿Cómo fue la infancia de Jofra Mateo González? Pues lo recuerdo como una infancia muy feliz y muy buena. Teníamos una familia numerosa, tengo tres hermanas. Mis padres vivíamos en una casa con jardín, con un campo de fútbol al lado de casa. Así que pudiendo disfrutar de lo que me ha apasionado siempre, que es de tener un rato con la pelota y salir fuera a jugar. Enseguida con una edad bastante temprana me vine a Barcelona con 13 años porque me pongo el Barça y me ingresé en la Masía. Y a partir de ahí empecé ya a dejar de ser infancia como para empezar a ser casi casi un adulto prematuro y un semiprofesional bastante joven. ¿Y cuánta culpa tuvieron en este sentido tus padres y tu familia de que lograras tu sueño de ser futbolista profesional? ¿Hicieron muchos esfuerzos económicos para que pudieras lograrlo? Esfuerzos económicos ninguno porque no podían. Y por suerte para mí no les hizo falta porque vivíamos en una casa que estaba en un pueblosito cerca de Lleida. Los esfuerzos que tocaban, que también incluye algo económico que es gasolina, eran los viajes que hacíamos para jugar los partidos, para ir a entrenar a Lleida porque yo jugaba en Lleida. Y más allá de eso, mi padre lo hacía desde el disfrutar porque es muy futbolero y le ha apasionado acompañarme. Lo vivía muy bien, lo ha vivido siempre muy bien. Pero los esfuerzos de mi padre han sido más encarados a que por su profesión, que ellos son los dos profesores y se han dedicado a la docencia, pues nunca abandonar a eso, que siguiera teniendo presente y tocando de pieza en el suelo todo lo que sea fuera del fútbol, lo académico. Y en eso sí que se han esforzado mucho y me han ayudado mucho. Y en muchas decisiones han estado siempre muy cerca, así que evidentemente les debo mucha parte. ¿Y tuviste siempre claro que te dedicarías al fútbol ya desde pequeño cuando se ciente fijo en ti el Barça? ¿Destacabas por encima del resto? Absolutamente siempre. Tenerlo claro, destacar de pequeño también, no, no te falta mentirlo porque si te cita el Barça es porque destacas las cosas como son. Y más allá de que me fuera bien, en ningún momento me planteé ninguna otra vida que no fuera la de ser jugador de fútbol. Con más o menos dificultades, sobre todo a medida que ya vas avanzando y ya llegas a las etapas semiprofesionales y con pasar a la adolescencia con las dificultades que te llegan por muchas cosas, ahí sí que vienen esas dificultades, pero ni con esas me planteé dudas, sí que pasé malos ratos algunos pero dudas ninguna y desde pequeño vamos, ya te digo, yo creo que ha sido una suerte para mí, pero como era mi pasión y se me daba bien jamás, jamás me planteé ningún otro escenario que no fuera el ser jugador de fútbol y en este sentido, en esta etapa semiprofesional que nos comentas ¿en qué equipos jugaste antes de entrar en la Masía? ¿dónde diste tus primeros pasos futbolísticos? En el Lleida yo creo que eran los 7 años ingresé en la escuela del Lleida y allí empecé a jugar en las categorías competiciones Benjamín, Benjamín, Alevín y en la época de Alevín fui a jugar un torneo el de Brunete que en aquella se jugaba con las selecciones territoriales y jugué con la selección catalana y me junté ya con Xavi y con algún jugador más del Barça con Oscar López hice una prueba en el Barça con 11 años pero mis padres consideraron que era muy joven para irme de casa y luego a los 13 con unos torneos que se jugaban con selecciones pero que eran comarcales con la selección de Lleida que fui a jugar y por ahí vinieron a verme otra vez los sojaderos del Barça Fuspe y Oriol Tor y allí sí que volvieron a tantear la posibilidad de que viniera a Barcelona y allí sí que decidí para venir Y en ese sentido ¿cómo valoras a la Masía? ¿Crees que en los últimos años la política del club de apostar por la cantera ha quedado un poco olvidada? Pues sí ya no tanto olvidada como una apuesta distinta al final es verdad que no todos los años y no todas las generaciones son digamos aptas o son las mejores para pasar a dar un rendimiento en categoría como la que tiene el Barça que no es la máxima categoría sino que es la de la mayor no puede haber pero sí que creo que si realmente hay una apuesta firme y una fe en que puede sacar jugadores lo sigues haciendo porque hay muchísimos futbolistas de la época del club que ahora mismo están en la primera plantilla y que han pasado por la primera plantilla que si no se hubiese apostado por ellos a pesar de no ser unas grandes figuras en su etapa formativa no hubiesen llegado a ser lo que son ni hubiesen llegado a tener el protagonismo ni el rendimiento que tienen profesionalmente tanto en el Barça como en otros clubes por tanto yo soy más partidario de realmente que se apuste a pesar de que aparentemente no seas un futbolista extraordinario en inferiores y realmente el club necesita según qué posiciones necesita según qué talentos y también es verdad que la apuesta última o en estos últimos tiempos ahora no tanto pero ha pasado mucho ha sido más de hacer negocio que no de alimentar el primer equipo por lo tanto no es que se ha abandonado la masía sigue funcionando sigue habiendo muchísimo talento pero creo que es mejorable y siguiendo con la masía ¿qué compañeros tuyos recuerdas que en aquella época tenían calidad pero la suerte no les ha acompañado en su carrera profesional? ¿quiénes son por decirlo de algún modo los grandes olvidados de la masía? Bueno de mi época había muchísimos tenía compañeros que eran buenísimos que no llegaron después profesionalmente a ser lo que eran yo recuerdo muchísimo David Cabello que le llamamos alemán porque tenía destinación alemana que era un futbolista absolutamente extraordinario y que con 16 años creo se rompió la tibia del peroné y quedó mal de la operación y a partir de ahí se le truncó la posibilidad de ser un gran jugador pero era un futbolista que ya empezaba a intentar asomar la cabeza con primer equipo con Cruyff con 16 añitos porque realmente era un talento abrumador después estaba un malagueño que se llamaba Bautista también que era rapidísimo era un extremo también muy talentoso David Araujo un gallego que bueno por situaciones personales al final decidió irse de la vacía porque perdía a su padre y bueno era un tipo muy inteligente y que probablemente priorizó otras cosas puramente ambición futbolística y eso pues también hay que tenerlo para llegar a ser pero era un jugador extraordinario y luego Mario Rosas que sí que ha sido jugador y que se puede decir que ha sido profesional del fútbol pero para lo que apuntaban no ha llegado a ser el jugador que podía haber sido porque realmente era extraordinario extraordinario era lo mejor que ha pasado yo creo en la masía hasta la llegada de Iniesta sin Messi y bueno no ha cumplido con las expectativas que podía haber hecho de acuerdo y que compañeros tuyos de la masía crees que no han sido valorados lo suficiente porque la gente al final se queda solo con Puyol Xavi Iniesta pero lo cierto es que la cantera del fútbol club barcelona ha dado a grandísimos jugadores independientemente de que hayan permanecido en el club durante mucho tiempo ¿quiénes recuerdas tú que hayan podido tener vida en el fútbol pero no dentro del fútbol club barcelona y crees que no se les ha valorado lo suficiente? Ostras es una buena pregunta bueno yo no sé si no se les ha valorado lo suficiente o es que al final si no tienes el ruido mediático que acompaña a todo un Barça quedas hecho un plano pero es que claro pero es que no terminaría por ejemplo Gabriel es un jugador que ha hecho una muy buena trayectoria y que no ha acabado de ahora mismo tampoco diríamos que la gente le tiene en un pedestal probablemente porque tampoco sea necesario pero ha hecho una buena trayectoria hasta los clubes importantes y ha estado a muy buen nivel aparte de lo que de lo que vio en el Barça más allá de él pues no te sabría decir algún compañero así que que ha sido muy bueno pero que no ha acabado de tener reconocimiento no sé quizá Miguel Ángel que fue jugador del delante del Málaga del Betis un jugador que coincidimos unos cuantos años y que jugó en el final incluso en el Barça tampoco acababa de tener un gran nombre era un futbolista que funcionaba muy bien pero no acababa de ser titulado y luego ha hecho una trayectoria profesional extraordinaria creo que sería una lista bastante complicada porque debe haber muchos pero así de mucho mucho nombre ninguno de los que les ha funcionado muy bien yo creo que ya tiene su reconocimiento de acuerdo y vamos ahora con tu carrera tú juegas en el Barça B y un día te llama Vangal y te dice estás convocado con el primer equipo ¿cómo te lo comunican? ¿qué hiciste inmediatamente después de la noticia? pues me lo comunicaron por teléfono ¿el propio Vangal? no me llamó ahora no te lo sabría decir 100% seguro pero o el delegado del Barça B que era Toña Doncho o la secretaria de Serra Ferré La Montse porque en aquella de Serra Ferré el director de la escuela y teníamos cierta comunicación con él en este aspecto entonces diría que la secretaria de Serra Ferré que estoy llamando a los jugadores que al día siguiente deberían estar preparados para ir al entrenamiento porque y lo recuerdo que me llamaron porque eso no estaba en casa de la que ya era mi novia y pues no lo celebré como era debido porque me pilló en frío y además al día siguiente tenía entrenamiento y no hice nada del otro mundo pero recuerdo mucho el momento de la llamada porque bueno me vino un escalofrío por el cuerpo porque para mí era lo mejor que me había pasado hasta entonces y entonces el día que debutas tu equipo pierde abultadamente 1-4 frente a la Unión Deportiva Salamanca pero tú marcas tu primer gol en la élite imagino que el partido pues no estaba para muchas celebraciones pero ¿qué es lo que siente por dentro un chaval que con ese gol logra el sueño de toda su infancia? Pues mira en aquel momento se me juntaron muchas mezclas porque lo recuerdo muy bien que claro marqué ya con el resultado muy en contra y digamos jugaban un equipo que era el último partido de liga era un equipo casi casi de suplentes mezclado pero había muchos suplentes en aquel momento eran el camp no con una derrota con lo cual el público tampoco acababa de estar muy con los jugadores a pesar de haber ganado en la competición para un jugador que debuta ahí se encuentra no sabes muy bien cómo reaccionar cuando además tienes que ir con mucho cuidado porque lo recuerdo como muy contenido todo pero es que además se dio que yo todavía estaba en la masía y recuerdo que en la esquina del campo me habían hecho una pancarta los compañeros entonces ya empezaba a tener esa sensación de ser una cierta referencia para según que gente joven como por ejemplo el mismo antesinierta o Pepe Reina que estaban en la masía o Vitor Valdés y era esa responsabilidad de actuar de una manera consciente pero a la vez disfrutar del momento pero claro ibas perdiendo fue muy contenido pero bueno lo recuerdo con mucho cariño y en el Barça entonces pues te pasas dos temporadas a caballo entre el filial y el primer equipo sobre todo entrenando con el primer equipo y estaremos de acuerdo en que por debutar y marcar el club tampoco es que te deba un amor eterno pero tan imposible era que pasaras a formar parte de la primera plantilla como jugador de rotación porque el Barça históricamente ha apostado mucho por la cantera porque contigo quizá no fue así bueno yo creo por dos aspectos el primero fue mi renuncia a ir a la convocatoria de Old Trafford por mi examen de selectividad que no siento muy bien ni a Vandal ni a Serra Serre ni a nadie en el club entendieron que tenía otras prioridades lo cual seguramente la decisión no me ayudó mucho pero en aquel momento pensé que era la que tocaba y veía que tenía confianza del entrenador y no me pareció que no ir me supusiera perderla más que se juntó además que habían fichado a Bolo Fendent no acababa de funcionar era un fichaje que había traído Vandal y que no estaba rindiendo muy bien y ponerle una competencia de un chaval que probablemente hubiese todavía alimentado más los rumores pues tampoco me vino muy bien la verdad y luego pues te encuentras con años difíciles para un futbolista te marchas cedido al Mallorca y vuelves al Barça de la mano de Charlie Rezac y apenas cuentas con minutos para demostrar tu valía ¿cómo gestionaste emocionalmente esa situación? Pues mal la gestioné mal porque de haberla gestionado bien creo que no hubiese venido diferente las cosas pero claro era muy joven me faltaba mal vez para afrontar eso y como todo jugador en aquel momento que vienes de una época donde las cosas han ido bien y no acabas de aceptar por egoísmo y por mala gestión de esas emociones pues no acabas de ser el jugador que después he demostrado que soy o que fui y además con ciertos comportamientos que restaban mi digamos presencia en los planes de cualquier entrador no es que tuviera malos comportamientos no es que hiciera nada que no correspondiera pero realmente creo que que no estaba preparado para afrontar según qué situaciones y no sé si tú mismo o tienes constancia de algún compañero que necesitase ayuda psicológica para gestionar estas emociones porque llegar a la élite pues es tremendamente complicado con todos los obstáculos que se deben sortear y entonces imagino que tras tanto esfuerzo y dedicación ver pasar temporadas a veces desde el banquillo es como que se te caiga el mundo encima sí sí mira yo recuerdo en esta época donde era muy no tengo constancia de algún compañero lo que me preguntase que hiciera este tipo de terapia tratamiento acompañamiento en aquel momento creo que si alguien lo hacía lo hacía un poco escondidas porque seguramente si lo hubiese recriminado que era débil o que le faltaba carácter para afrontar según qué yo recuerdo la primera experiencia que tuve yo fue en el final del Mallorca precisamente que había una persona que desde en cuando venía y lo hacía pero de una manera obligatoria no recuerdo tomármelo como algo muy necesario a pesar de que seguramente si hubiese sido así seguramente no hubiese hecho un bien pero sí que ahí empecé a tomar contacto con eso y no te sabía decir que un compañero este sé que te ayudo de esto y le vino muy bien no lo recuerdo y entonces llega la temporada 2001-2002 y de algún modo se te acabó el vivir a la sombra de jugadores como Rivaldo y Cocu porque te ficha el Levante y allí vuelves a sentirte importante ¿te lo tomaste esto como un paso atrás en tu carrera teniendo en cuenta que dejas el club de tus amores o bien como algo positivo porque con casi total probabilidad serás una pieza clave en el equipo Granota? Pues yo creo que ese momento sí tuve la interesa de tomarlo como correspondía primero mal porque la salida del club en el que has soñado siempre es un paso difícil y más a esa edad no acabas de de aceptarlo porque te parece que seguramente hubieses podido continuar o si hubiesen apostado por ti los pensamientos se van por mucho resultados pero ni oportunidades no el Levante yo no tenía esa certeza de que podía ser importante en el Levante entonces allí yo fui un poquito asustado y supe gestionar ese miedo desde el ponerme las pilas como creo que nunca antes he hecho y nunca después es decir allí el Levante dije esta es la mía ahora sí voy a demostrar el jugador que se ha perdido el Barça y el que puedo llegar a centro que sales con una etiqueta te vas de un club grande a un club donde te tienen como futbolista que sale de la Macía que tiene sus carencias que evidentemente tiene calidad pero y ahí dije yo aquí esto o lo agarro fuerte o a ver cómo sale el futuro y ahí sí creo que este primer año en el Levante marca un devenir de mi profesión yo creo que el Levante ha sido el equipo realmente que me ha empujado al fútbol profesional y algo curioso también en este aspecto es que siempre ha sido un jugador de permanecer muy poco tiempo en un mismo club te ha gustado esto de ser un trotamundos del fútbol o hubieses preferido ser un one club man pues hubiese hubiese preferido hacer más tiempo en el mismo club realmente cada vez que me digo de un club cada vez y es cierto quitando el español donde no hubiese quedado pero no contaron conmigo no no incluido el español es que cada vez que me digo ha sido porque me han echado nunca ha sido una decisión mía de decir me quiero ir de aquí quizá en murcia un poco donde podría haber seguido pero que que tampoco estaba muy por la labor pero todas las veces que he abandonado el club ha sido porque he terminado el contrato y no lo he renovado o porque no han contado conmigo es decir no ha sido decisión mía al decir me voy entonces se ha dado así y es verdad que sí bastante tratamos de lo cual estoy muy contento ahora porque he conocido mucha gente en muchos sitios y he tenido muchas experiencias pero no ha sido una decisión mía para nada y hablando de tu experiencia pues tienes una amplísima experiencia tanto en primera como también en la categoría de plata ganar en segunda es tan difícil como parece es una categoría tan exigente en tu caso no te podrás quejar porque lograste tres ascensos sí he logrado ascensos pero también tengo mis descensos y realmente es una categoría muy 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 difícil sí es muy complicado ganar es muy complicado porque es una categoría súper igualada súper competitiva donde no hay grande luego das el paso a primera y te das cuenta que hay partidos no los que renuncias pero que haces muy buen partido y lo pierdes porque tienen un jugador extraordinario que tiene una ocasión y la mete para adentro son segunda también pasa y yo creo que la segunda división de unos años aquí ha ganado nivel pero pero es es claramente complicada porque es muy larga porque hay digamos cosas que en la máxima no pasan ¿no? desde desplazamientos desde comodidades desde completar plantillas al final tienes que ir lidiando con muchas cosas y eso la hace apasionante muy complicada pero muy bonita y bueno me siento súper orgulloso de ser un futbolista sobre todo de la segunda ¿no? es verdad que tengo experiencia en primera no está mal pero pero soy un jugador que ha jugado sobre todo en segunda división y y es una categoría que que admiro muchísimo entonces has podido vivir la cara más dulce del fútbol en forma de ascensos alguna liga la copa del rey con el español pero también has vivido el lado más amargo los descensos ¿cómo viviste esas situaciones? pues al final cada uno de una manera distinta porque para mí por ejemplo descender con el levante de primera después de haberlo subido y con el amor que le tenía yo a ese club fue frustrante porque seguramente y así fue suponía abandonarlo ¿no? para mí bajar con el levante era irme del levante porque mi idea era mantenerme en primera división y el defender era abandonar mi casa era abandonar compañeros entonces ese fue un palo grande más además mucha gente del club a la que cogías mucho cariño que sabías que estabas perjudicando por ese aspecto deportivo los otros descensos han sido distintos han sido desde bueno el año no ha sido bueno veremos a ver el siguiente pero ese lo recuerdo especialmente por eso por todo el trastorno el trastoque de circunstancias que afrontabas luego los otros son momentos puntuales muy duros igual que los los ascensos son momentos muy buenos de celebración pero una cosa más digamos aislada y luego en la etapa del español digamos cuando termina la temporada llega Valverde y te comunica que no cuenta contigo y haces las maletas rumbo a Murcia ¿qué te parece Valverde como técnico y qué opinas también de su salida del fútbol club barcelona? si llegó Valverde además recuerdo que me llamó él personalmente porque me llamaron del club para decirme que no contaba conmigo pero yo quise hablarlo con él directamente que me lo dijera porque mi idea era mantenerme ya que no había contado conmigo pero no continuaba pues intentar volver a contar con el español de ese año y a ver cómo funcionaba pero tenía otros planes y se lo agradecí mucho porque fue muy claro y me facilito la decisión y bueno con la lástima porque realmente creo que si me hubiese quedado el español hubiese podido tener una trayectoria bueno no sé como de buena pero mejor en el club y bueno yo creo que es un entrado extraordinario me parece una persona honrada me parece un tipo fantástico que se ha encontrado con unas circunstancias en un equipo en el Barça muy difíciles y que lidiar con eso te hace ser menos o eres muy práctico como es él desde su manera de gestionar las cosas o eres un tío extraordinariamente ambicioso que va a cambiarlo todo a riesgo de que de que te puedas pegar una castaña y yo creo que el castaña se va a pegar pocas porque mide las cosas bien y o sea desde desde las referencias y desde la distancia me parece que prefiere antes una cierta comodidad y no no enfrentamiento no tener malas historias a realmente apostar por algo en lo que él cree firmemente y eso pues le hace salir bien de todas partes pero al final como el Barça ahora mismo pues le ha tocado esta parte ¿no? Y finalmente vamos en cuanto a tu carrera a tu aventura por India habiendo tantos países tantas ligas tantos clubes ¿por qué India? Pues mira la India fue esta la posibilidad en el momento en el que estaba muy cerca de retirada de lo que estaba buscando que era un país extranjero en un periodo de tiempo corto nada más que eso ni siquiera una oferta económica me daba igual yo quería seguir jugando a fútbol pero no aquí porque aquí yo creía que ya se me había acabado el poder jugarlo desde donde yo me motivaba realmente en el último año en el Girona pues ya la última parte fue jugando muy poco y las cosas que me salían eran apuestas que tenía que volver a hacer que me motivaba un poco y que económicamente prácticamente no me compensaban entonces busqué algo en el extranjero que fuese no mucho tiempo y que me permitiera seguir jugando en una experiencia distinta y apareció lo de la India y lo tomé ¿no te daba miedo ir a un país tan tercermundista como la India a jugar a fútbol? No, pues desde el primer momento que apareció fue algo que me me motivó muchísimo creía que era algo bueno como todo lo nuevo y es verdad que no miedo pero lo que no conocía yo era ni siquiera que tuviera trayectoria futbolera pero no, no me interesaba muchísimo conocerlo y ver allí que me podía encontrar ¿y en qué se distingue ese fútbol del nuestro? ¿se vive con la misma intensidad? Con la misma no allí las cosas las viven con muchísima pasión pero de una manera distinta no es tanto por la afición al juego no es tanto por el disfrutar del juego sino por un espectáculo de masas y de gentes que la gente disfruta casi casi celebraban igual los goles de casa como el de fuera o sea sí que lo viven sí que sí que lo llenan estadios pero no es desde tanto la pasión por un club porque no son clubes que tienen unas grandes trayectorias que tienen aficiones de mucho tiempo es otra manera de vivirlos son muy pitómanos entonces les parece que la gente que está cuando hay en ese campo son gente que es muy de admirar es diferente es una manera de tomar lo distinta pero sí que son apasionados y para todos aquellos aficionados pues que no tenemos conocimiento del fútbol indio ¿cuál sería digamos el Barça Real Madrid por excelencia indio? Hombre el Barça Real Madrid era antes de la Super League eran dos clubes de Calcuta que eran Mombagán y Bengal que tienen un montón de trayectorias así que tienen muchos años y llenaban estadios grandes en la India por clubes de gran trayectoria pero ahora mismo con la aparición de la Super League no hay un club que esté muy por encima de otro en cuanto a ni a historia ni a títulos ni a ni a nada más no existe esta diferencia entre un equipo y otro ni siquiera de mayor número de aficionados probablemente Calcuta Goa y no sé se podría decir incluso Bombay pero no Calcuta sí que ha conseguido más títulos pero no tiene mucha más afición que por ejemplo Kerala no hay una comparación en este aspecto ahora mismo en la Liga India ¿y cuál sería el mejor recuerdo de tu paso por el fútbol indio? hay muchos pero el mejor que recuerdo es el primer año la gané y el segundo año jugamos la final contra Chennai y en el minuto 87 íbamos 1-1 y te aparece la oportunidad de lo que lo que sueñas de pequeñito una falta al borde del área en tu lado bueno para pegarle marcar el gol en el que además jugamos en Goa en casa o sea marcar al final del partido de falta y ganar el título gastos a un gol tuyo y lo hice metí el gol lo que pasa que después en el 89 nos empataron y en el 93 el 2-3 pero el momento del gol fue algo inolvidable de acuerdo en el fútbol sabemos que es muy importante el estar a gusto y ser una piña en el vestuario esto al final se traduce en títulos en buen juego y lo que es al final lo que se ve en el campo es un reflejo de lo que hay dentro del vestuario ¿en qué vestuario de los que has estado es en el que has estado más a gusto? he tenido mucha suerte en este aspecto no hay uno en particular sino en general ¿no? sí recuerdo el otro día estuve hablando con Cristian Díaz un argentino compañero mío que ahora está entrenando en Bolivia que fue compañero mío en el Levante recuerdo en el Levante hicimos un vestuario buenísimo con Manolo Preciado del año de la ascenso porque Manolo ayudaba mucho a eso y porque había gente allí Zandros Cuellar Alexis Rivera Tito Carpintero Félix Olíaz teníamos un vestuario extraordinario lo que pasa que recuerdas uno y dices qué bueno este vestuario pero luego estábamos en Vallecas con Pachón con Coque con Dichel también fue fantástico y recuerdo en Tirona el último que tenía en Tirona el año de Rubí en Tirona fue con Jandro con Felipe con José con Vigue con Dani Mayo también me cuesta quedarme con uno me cuesta quedarme con uno porque he tenido mucha suerte en ese aspecto ¿y cómo te definías como futbolista? ¿cuáles crees que eran tus virtudes y cuáles tus carencias Jofra? yo era un jugador mayormente rápido habilidoso y con buena visión diría que era un jugador que generaba bien digamos empezar la jugada para que la terminara otro porque tenía esa capacidad de dreaming sobre todo de velocidad pero sobre todo y por encima de todo no necesitaba estar mirando algún sitio para ver lo que estaba sucediendo y eso pues señaló una ventaja respecto a los otros carencias pues para ser un jugador ofensivo no era especialmente goleador era ahí fallaba bastante y luego el aspecto casi casi diría de ambición de sobreponer según qué circunstancias de saber llevar según qué aspectos ahí tampoco tampoco ha sido el mejor y desde tu época hasta ahora bueno y lo seguiremos viendo que esto va en aumento los futbolistas cada vez están más preparados físicamente para el fútbol antiguamente en la época de los Di Estefano Kubala pues quizá no era tan importante este aspecto pero hoy en día cada vez se le da más importancia en tu caso ¿seguías algún tipo de dieta o de preparación física especial? No especial no yo tenía mucha suerte en ese aspecto porque he sido una persona que nunca he tenido incluso ahora tengo 40 años y me mantengo cerca del mismo peso y es verdad que hago mucho deporte pero no tenía tipo de problema de tener que hacer un control específico de dieta ni de peso sí que evidente sí que es unas directrices pero unos hábitos que tenía adquiridos de siempre y que los he tenido que mantener sin mucho esfuerzo y que prácticamente ahora los hago igual no tenía que limitarme de muchas cosas o quitando alguna cosa más puntual de cuando se acercan épocas de pretemporada donde te tienes que ajustar más donde pasa bastante hambre o momentos de competición donde sí que debes hacer alguna cosa un poco más pero pero nunca desde que me ha supuesto un gran esfuerzo ni algo muy específico no lo recuerdo siempre acompañado con la gente del club pero no he tenido yo esa necesidad la verdad es que no era un tipo que necesitara o que fuera problemático ahí y como compañero del sector ahora que también te dedicas a la comunicación y el tema de actualidad el COVID-19 el famoso coronavirus que nos tiene a todos confinados en casa ¿qué crees que debería hacerse con la liga? se han barajado diversas opciones intentar alargar la situación indefinidamente hasta verano para poder acabar las jornadas darla por finalizada ya tal y como está quedarnos solo con los resultados de la primera vuelta al final la postura de Tebas y de los clubes es la de acabarla sea como sea ¿cuál crees tú que es lo que debería hacerse y lo más justo? hombre yo el sea como sea no lo pongo como postilla pero sí que creo que dentro de lo que se pueda habría que terminarla por una cuestión ya no solo de supervivencia de los clubes que muchas veces nos olvidamos pero que es imprescindible sino de también de de justicia con lo que se ha hecho hasta ahora siempre que se pueda los que están muy bien y que han hecho esta trayectoria pues que tengan el premio y los que están peleando para poder conseguir algo que lo han llevado peleando durante muchos meses que no se queden ahora que por tres meses que no sabemos lo que hubiese pasado no lo tengan yo creo que la justicia sería poderlo terminar todo pero claro hay que ver si se puede si se puede encajar a la medida en la medida que se pueda creo que habría que terminar la competición pero no a cualquier precio no creo que haya que hacerlo de cualquier manera jugando sea cual sea el estado de los equipos hay que verlo bien y no es una resolución fácil yo sé que es complicado pero en la medida que se pueda ojalá se puedan terminar las competiciones y vamos con el final de la entrevista y luego daré una batería de preguntas muy rápida en cuanto a tu experiencia internacional con la selección catalana ¿qué significaba para ti jugar esos partidos? ese partido al año que se juega habitualmente en diciembre pues tuve la suerte de jugar dos además dos partidazos en el Camp Nou con el estadio lleno contra Brasil y contra Argentina hombre para mí ha sido un paso grande en mi carrera profesional era Casqueti me acuerdo que Schuster que era de Empresa del Levanto cuando me convocó la catalana se reía el partido internacional claro porque para él jugar con Cataluña era se reía de burla pero para mí era mucho para mí poder jugar este partido al lado de los futbolistas que jugaban a mí me supuso no solo un orgullo de representar la camiseta de Cataluña que también pero sobre todo el estar disputando un partido internacional de un nivel que no es fácil jugar eso al final ya no solo las fotos que tengo sino en ese momento aparecer jugando allí contra Ronaldo y Ronaldinho en aquel Brasil y Julio Batista eso no estaba al alcance de muchos jugar contra aquel Brasil por mucho amistoso que fuera y lo que tú quieras pero es que en la selección catalana jugaba Guardiola jugaba Guillermo Amor que había aquí una selección también que es el compañero de todos esos yo me acuerdo del debut que compartió la habitación con Seth que tenía 17 añitos y bueno pues en todos son experiencias que vives para mí fue un gran orgullo y en cuanto a la española en otras entrevistas ya has comentado que jugaste en las categorías inferiores y que te lo tomaste como un premio al trabajo aunque matizaba que aunque prefieres que gane España no eres muy de patrias ni banderas de haberte convocado la selección india hubieses accedido a jugar con ellos por supuesto por supuesto todo lo que sea un reconocimiento a tu trayectoria de tu carrera profesional es bienvenido yo me tomo la convocatoria a las elecciones no en cuanto a representar a un país sea el que sea igual la línea que España que como tú dices la India sino un premio al que estás haciendo bien tu trabajo luego el que lo sienta como algo pasional por su patria pues un extra para él pero para mí no es así y es cualquier selección que hacen de cualquier trabajo donde escogen a unos cuantos para representarles que consideran que han hecho bien su trabajo y los llevan además a disfrutar de algo que no es fácil que es enfrentarte a los mejores de otros lugares o sea para mí es un paso extraordinario disfruté mucho de cuando fui con la selección española muchísimo me vino muy bien y me hubiese encantado seguir yendo y lo hubiese aceptado de muy buen grado pero no desde ese sentimiento de patria que además creo que es absolutamente comprensible porque la gran mayoría de los que van a la selección van de esta manera pero los que se la toman desde el que me toca el corazón pues ya te digo un extra para ellos y que lo disfruten y bueno pues felicidades y en este sentido ¿cómo viviste la situación que se dio con Gerard Piqué por la polémica que hubo con las mangas de la selección que terminó al final provocando el adiós del 3 del Barça de su apartado internacional ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que lo se quedó bien? Yo creo que sí yo creo que es de risa es decir realmente el nivel de fuerza que tiene toda la masa periodística contraria a lo que no sea la patria española tiene tanto poder y tanta fuerza que le hacen a uno cansarse y yo creo que Gerard dijo ya está todos ellos queráis no puede ser que por quitarse unas mangas uno es que no puede ser que uno por no por no sentirse español si es que es el caso tenga que tener críticas es que al final el ir con la selección española no va implícito el tener el sentimiento patria es que no ni con un catalán ni con un riojano ni con un andaluz yo te digo eso es un extra pero uno va a la selección porque hace muy bien su trabajo no porque se siente muy español eso es absurdo y bueno podemos decir muchas cosas pero al final el que se atreve a hablar de esta manera que estoy diciéndolo yo y el que se atreva a dar pues lo que recibe sobre todo sobre todo son muchísimas críticas y me parece de un absurdo pero bueno estamos en el país en el que estamos el estado todavía necesita muchos avances como estamos viendo constantemente y ahora iríamos ya con la batería de preguntas final te he dado así unas preguntas muy rápidas y tú me respondes pues a lo primero que se te ocurra al respecto mejor amigo que te llevas del fútbol Jofra mejor amigo que me llevas del fútbol Mario Rosentz con el chique de lugar quizás anécdota más divertida una eh tengo que decir una coge una la primera que se te ocurra que te venga a la mente la más divertida pues mira la primera que me viene a la cabeza es la noche que nos fuimos la bandida Mario y yo con el cochecito del buggy del hotel de concentración que era un campo de gol y tuvimos que dejarlo tirado en un bánker de arena porque no sabíamos cómo salir y nos fuimos corriendo a la habitación esperando que al día siguiente nadie supiera que habíamos cogido el gol más bonito que has hecho en tu carrera futbolística el gol más bonito yo creo que fue en el campo del Aladez con el Levante a Gasper Cic el gol más importante de tu carrera el gol más importante el que para ti es el más importante quizá el que me has comentado antes el de falta con el boa bueno si hubiésemos acabado ganando sí al final fue si hubiese acabado el partido en el 89 hubiese sido ese porque era el título pero de no ser ese el más importante quizá uno que metí con el Valladolid en playoff al Córdoba jugador de los que has coincidido que para ti es el de mayor calidad wow el de mayor calidad con los que he coincidido es Yamilánovic el rival más duro que te has encontrado en el centro del campo José Aciari sin lugar a dudas a Loba Aciari ¿y el más difícil de superar? tu compañero y de alguna de rival que ha recibido sin duda ¿cuál era tu mejor socio de la cancha? voy a decir Paco Peña ¿cuál es el jugador que más te ha enseñado? el jugador que más me ha enseñado sí pues Vicente Blancotito y vamos con las tres últimas ¿me sabrías decir los mejores jugadores históricos por posición el mejor portero el mejor defensa el mejor centrocampista el mejor delantero para ti históricos? es que el mejor portero es que me voy bastante reciente porque históricamente no me puedo ir muy atrás porque no he visto mucho el mejor portero para mí es Víctor Valdés el mejor defensa el mejor defensa que he visto yo es que me cuesta mucho el 31 déjame que piense el mejor centrocampista Andrés Iniesta el mejor delantero Leo Messi y el mejor defensa es que sí tonta o lo maldini y bueno vamos con las dos últimas esta si me la quieres responder bien si no no pasa nada simplemente por el hecho de por si la quieres contestar pues perfecto en la actualidad cada vez hay más transparencia en cuanto al tema salarial tanto es así que se pregunta en muchos programas como en el de David Broncano de la resistencia cuánto dinero ganas o cuánto dinero tienes en el banco ¿te animarías a decirnos la cifra o hacernos una pequeña aproximación como hizo Piqué en el programa? ¿de cuánto tengo yo en el banco? sí es totalmente libre simplemente por hacer más divertida yo no tengo el presupuesto de algún club pero muy 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 pequeñito el presupuesto de mi club en el banco puedo tener no mira no te lo digo en lo que tengo en el banco pero yo lo que tengo en patrimonio que supera bueno entre el medio y el millón de euros de patrimonio perfecto ahí queda y por última pregunta esto también si quieres puedes dejarme algún hueco porque igual te complico mucho la vida para terminar me gustaría que me dijeses tu once actual ¿cuál sería para ti el equipo total de los jugadores actuales? vale pero esto del lateral derecho del lateral derecho el del Liverpool Arnold Alexander Arnold lateral derecho de acuerdo y el lateral izquierdo también el del Liverpool y Van Dink también de acuerdo la saga de Van Dink Van Dink igual igual el cambio de la línea pero bueno si igual ya no lo muevas si el otro central me voy a ir a Marquinhos centro del campo De Jong De Jong con Berratti y el otro interior puede decir otro interior uno que me guste mucho bueno espera arriba Messi Mbappé Neymar y el último si se te ocurre bien si no no te preocupes y el otro interior al del al delaya van de beck si don van de beck pues perfecto pues muchísimas gracias Jofra esto sería todo muchas gracias nuevamente por atendernos y desde aquí pues te deseamos que te vaya todo muy bien y que logres tus metas profesionales al igual que lo hiciste sobre los terrenos de juego de acuerdo un fuerte abrazo megan si hagas ya si van de un fuerte abrazo